Es un tema universal, hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Estamos pidiendo toda la colaboración para que puedan denunciar la falta de respuesta que hay en Honduras ante la emergencia nacional que están viviendo cientos de miles de familias en todo el país. Necesitamos una voz de alerta, necesitamos que exista respuesta para poder salvar a todas estas familias que están pasando por la situación de emergencia por el huracán ETA. Si me escuchan, miren, aquí vemos bastante gente de Planeta que estamos en zozobra. No tenemos respuesta de nadie, ya llamamos a los cuerpos de emergencia, pero nadie contesta. Estamos situados en la colonia Planeta, el agua no baja. Si pueden ver, el caudal de agua, toda la gente estamos en los techos, la gente que no pudimos salir. Necesitamos que, por favor, de emergencia, de emergencia, manden lancha. ¿Pueden ver? ¿Pueden apreciar? Habemos calculadamente unas 500 personas aquí sin comunicación y no podemos salir. Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.